Yo no ocupo ser, más de lo que soy Sabiendo que soy, rey del mundo entero A veces la suerte, me abandona pero Como me enseñaron, a ser hombrecito Me levanto luego No pretendo ser, alguien que no soy Yo soy lo que soy, y mucho me ha costado Sabiendo que soy, tantito enamorado He cortado flores, me han dicho te quiero Y otras veces me han pateado Hablando de amores y cosas bonitas Y es que usted me guste, nadie me lo quita Siento que podría salir algo bueno Y por fin le pongan a este potro freno Hablando de amores y cosas bonitas Tengo aquí en el pecho lo que necesitas Le van a sobrar flores por la mañana Y las serenatas al pie de su ventana Hablando de amores y cosas bonitas Y es que usted me guste, nadie me lo quita Siento que podría salir algo bueno Y por fin le pongan a este potro freno Hablando de amores y cosas bonitas Tengo aquí en el pecho lo que necesitas Le van a sobrar flores por la mañana Y las serenatas al pie de su ventana